Y vamos a bailar señores Y que baile el chaparrito Esta es la cumbia Y vamos a bailar Nuestra obra maestra Con fiestas Esta es la cumbia Para ti que es desarmante Música Música Como la baila Esta es la cumbia Música Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo